Muy buenas tardes, bienvenidos al canal. Bueno, en primer lugar, buenas noticias, estamos de alta, estamos en casa, así que yo creo que a partir de mañana ya volverá cierta normalidad, no toda la normalidad, porque me toca hacer de enfermero, de... bueno, ya sabéis, un poquito lo que tiene en casa estas cosas, que son bastante delicadas, así que paciencia, tener un poquito de paciencia y sobre todo muchísimas gracias a todos por el apoyo que he recibido, porque la verdad que las muestras que he tenido estos días han sido geniales. Así que bueno, vamos al lío y dice Draper, Team Draper, que Bitcoin va a triplicar su valor aproximadamente a lo largo del 24, debido a las entradas de los ETFs y el inminente halving de Bitcoin. Sabéis que es una posibilidad dentro de las medidas que hicimos, es la posibilidad, digamos, alta, está en torno a 265, bueno, ¿podría ser? Pues claro que sí, igual que puede ser irse muy abajo, pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que realmente se realiza finalmente, aunque, lo he dicho, el volumen de... si el volumen de los ETF empieza a subir, y esto es una locura lo que va a pasar, pero bueno, posiblemente. Bueno, atentos a una cosa porque esto es importantísimo, este pequeño detalle, Bitfinity Security se emite de deuda tokenizada para la construcción del Hotel Hilton en El Salvador. Me parece que es algo genial, 80 habitaciones, infraestructura turística, una buena inversión, 6.25 millones de dólares. Lo que pasa es que ya sabéis qué pasa con estas construcciones, muchas veces, que donde digo, 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 es decir, normalmente dicen, ya venga, un presupuesto de 6.25 millones, ya acaban siendo de 10, y buf, si habría que estudiarlo, no, y ver si es solamente por la construcción, o si después sobre los beneficios a cierto plazo, pues bueno, un cupón del 10% a 5 años, bueno, no sé, no sé, es un poco corto, ¿no? Casi que ganamos más en haciendo trading, pero bueno, ahí está, ¿vale? Eso es lo importante. ¿Cuál es el detalle? Deuda tokenizada, esa es la clave, esa es la clave. Bien, vamos al mercado para no enrollarnos demasiado, que ya tenemos todos aquí un poquito de cosas que hacer, así que bueno, de momento esto sigue cerrando su triangulillo, el que puede ser que estemos cerrando, ya sabemos, ¿no? Una banderita de osos, en teoría, es lo que debería de ser, sí, lo confirma, después de una caída, banderita de osos, y sigo para abajo. Si Bitcoin, después del halving, tiene una caída, pues lo que hará será este movimiento, desde estos mínimos, o desde el mínimo donde esté, irá arriba. Venga, vamos a por Bitcoin, que de momento el movimiento que está haciendo en 4 horas no es malo. ¿Por qué no es malo? Pues porque después de ir a buscar, ya lo dijimos el otro día, ¿no? Lo normal es después de tocar, y sobre todo con esta vela que hizo, ir a buscar la línea naranja, la zona de resistencia. Ya lo hemos tocado, no hemos podido. De momento, retroceso. ¿A dónde? Mínimo anterior. Si le tiramos un Fibo, vamos a ver cuál ha sido ese retroceso, porque yo creo que es bastante interesante verlo. ¿Vale? 0.38. ¿Vale? No ha habido ningún cierre por debajo del 0.38, o sea que es muy bueno. Si esto cumple y rompemos la resistencia, ¿dónde podemos ir? Pues fijaros, normalmente, este tipo de pautas Fibonacci suelen hacer esto. ¿Vale? Si yo vengo aquí y el retroceso es bueno, la siguiente fase es irse a ese punto aproximadamente. ¿Vale? A la zona de los 73,5. Buena es, buena es, eso por lo menos. Así que, bueno, en principio, está bastante bien. Quizás, quizás si eso lo, si consigue hacer eso, cumple y luego sigue el camino que tiene que seguir, cumpliría con el objetivo, ¿vale? Con el objetivo, este último retroceso, objetivos, pum, ir a la zona de los 75, ¿vale? Que ya lo estuvimos viendo el otro día, ¿sí? 75, ¿sí? Sigamos esa zona, pues yo creo que estaría bastante bien, sería bonito. Luego ya veremos qué va a pasar con el Halving, qué va a pasar. Lo que yo creo del Halving, aparte del efecto minero, que se puede suavizar gracias al precio de Bitcoin, lo que sí sería interesante es el tema de la escasez. El tema de la escasez es la clave y, sí, esa escasez junto con cierto volumen de intercambio sería muy bueno. En respecto al tema de fondos, fijaros que, bueno, aquí mirad, vamos a ir a diario, bueno, aunque aquí vemos la apertura, esta apertura que hubo, ¿vale? Con este gap tan negativo y cómo se comió todo ese gap y sigue subiendo. Aquí, a pesar de iniciar en rojo, bueno, pues porque ha abierto con un gap negativo. Fijaros que ayer cerró aquí y hoy ha abierto aquí abajo. Gap negativo, se lo ha ido comiendo. Y, bueno, pues vamos a ver qué tal, cómo va el mercado. En cuanto al mercado diario, que es un poquito la clave, ¿no? Quedan dos horas y media todavía y el volumen, ves, sigue muy, muy, muy plano. Esto, pues bueno, pues no está muy bien. No, a mí no me mola demasiado que el volumen esté tan plano. Bueno, necesitamos volumen, necesitamos chicha. Ya sabemos que parece ser que ciertas ventas están remitiendo. Y lo importante, nuestro querido Alerts, que lo tenemos aquí, está intentando, ¿vale? Ya volver otra vez por encima de la línea roja. Eso es bastante bueno, eso es muy positivo. Y, bueno, ya veremos a ver qué tal se comporta. De momento tenemos muy poquito histórico, o sea que tampoco le podemos pedir peras al Olmo. Bueno, seguimos y vamos al Bitcoin, Bitcoin de momento en cuatro horas. Ya sabemos, soporte, la zona que ya hemos tocado, 68,5, resistencia 71,300. En cuanto al total market, igual, no conseguimos todavía romper esa zona de resistencia importante que tenemos ahí. A ver si lo logra. Ahora, el total market bajando, Bitcoin, si lo ponemos en diario, pues también tiene una velita rojilla. Ahí está. Es una vela muy de indecisión, ¿vale? Todavía hay un poquito de alta. Pero, bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando, porque de momento está bastante bien, ¿eh? Para lo que hay, muy bien. Y fijaros cómo la dominancia de Bitcoin, pin, 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 sube, sube, sube. Va a romper. A ver si ya hoy decidí romper la zona de los 54,6 para irnos un poquito más arriba, a la zona de 55. ¿Y qué tenemos? Que el Bitcoin sube su dominancia, el USDT sube su dominancia, el USDC sube su dominancia. Alguna altcoin seguramente pueda sufrir, ¿vale? En cuanto al dólar, sube. Ha tocado con la resistencia de los 105, objetivo que teníamos. Yo pensaba que lo iba a hacer antes, no pensaba que aquí iba a retroceder tanto, pero bueno, de momento ya está tocando ahí. Y las altcoins, Shiba, rojo, rojillo, 2%. Bueno, vamos a ver por cambio, vamos a ver de una forma muy, muy rápida, para enrollar demasiado. Atano y a Tao, 11%. Ha estado subiendo bastante más y alguien decía por ahí, joder, ¿qué ha pasado con Tao? La paciencia paga, nada más. Pero bueno, bueno, bonito y barato. Yo sigo pensando que 635 dólares, bueno, pues no está mal, ¿eh? No está mal. Cualquier caída creo que a esta zona de TP1. O, y bueno, ya si viniese a la zona de soporte natural, ya ni os cuento. Es una muy buena oportunidad. Ser, Stone, Spell, Cell, Hydra y BGB. Ahí lo tenemos en torno al 5%. Y ya por debajo del 5% la mayoría. ¿Qué pasa en la parte negativa? Pues que hay un poquito más. Es un motivo 4, 3, bu, 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 bu. No es mucha pérdida, pero algo hay ahí apretando un poquito. Bell, Farm, Uniswap, 10%. Un castañazo, castañazo, importante, vale, Uniswap. Por otra parte, los cortadores de Bitcoin bajaron un 10%. Intentaron ir ayer a tocar la zona de 1000. No han podido, caen, pues algo lógico. La cuestión es cuando reboten, si rompen ya la barrera de 1000. Ya lo he intentado una vez. Un mínimo, lo intento. Mínimo ascendente, vuelvo a ir. Mínimo ascendente, vuelvo a ir. Al final, algo se romperá. Aitec, 946. A, B, 878. A la zona de soporte, si la pierde, bueno, pues en favor ya de los 104. Más o menos, 104,5. Phantom también anda por ahí. Rune, 681. Que está en la zona de 7,5. Terminando de, a ver, a ver si este... Y, cumplen ahí, se van para arriba. Y rompen la alza, sería muy bonito. Vibrate 6,45. TKO, REN, un 5,91. Koti también un 5,49. Buena cosa. Y, bueno, intentando hacer una banderita bonita. Shushi, un 5%. A la zona de soporte. Después de estos soportes, si se soportan en ellos, valga la redundancia, pues será un buen rebote el que puedan dar. Ya veremos, a ver. Tita. Tita, después de llegar a una zona de soporte, está bien. Ha roto la línea de tendencia. Si nos vamos a 4 horas, lo vemos bastante bien. O sea, es que tengo aquí mucha harina. Porque yo la tradeo mucho. Me gusta, aparte de que la tengo conservada. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tenemos aquí una línea de tendencia. La cual, pues bueno, toque, toque, toque. Aquí hizo un fake out. La pasamos. Nos hemos apoyado en ella. Y, bueno, pues ahora intenta ir a la alza. Si vemos la de diario. A ver. Aquí. Vale. Vemos perfectamente cómo tiene un toque. Otro toque, otro toque. Igual. Hemos roto y estamos apoyando. ¿Qué sería lo ideal? Que mañana tengamos ya una vela un poquito de escape a la alza. Vale. Tontearnos por aquí no es bueno. No es bueno. Demostrar fuerza es pegar una con una buena vela de escape a la alza. Ya veremos a ver qué decide. Pero bueno, bien. Cualquier caída otra vez a la zona de soporte. O inclusive a la zona de los 2.30. Es compra para mí clara, clarísima. FED, 4.73. Y, bueno, ya poca cosa. RIO, un 4%. También está por ahí. En 2.11. Bastante bien. Muy bien. Haciendo la banderita en una zona bastante clara. Muy buena. Chiris también 4%. Root. Bueno. Hay aquí pérdidas interesantes. NACA. A ver si ya me traigo que haya más nada. Ya lo sabéis. Los presearch. Dinero gratis. Y NJ. Un 3.41. Bueno. Poca chicha. La verdad es que está interesante para trading. La verdad es bastante interesante. Estos días no he podido hacer mucho. Pero, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Más allá del móvil. Poca cosa a hacer. Bien. Dicho esto. A ver si somos capaces de que esto sea un mínimo ascendente a este. Y ir a romper esa zona que sería bastante, bastante interesante. Fijaros en el RSI. Como lo hemos vuelto a pasar. Nos hemos apoyado en él. Y, bueno, pues a ver si hace un movimiento similar a este. Si hace un movimiento así. Pues ya sabéis que vamos a ir a romper esa zona de los 73. Dicho esto. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.